Música 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 ¿Dónde lo escuchas? ¿Dónde lo escuchas? Dónde lo escuchas? ¿Dónde lo escuchas? Lana... chicos ¿Dano? ¡Aca! Uy, me reprodir gente ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah, la puta madre! ¡Hola! ¡Ah, la puta! ¡Ah, la puta que te parió! ¡Ah, la puta! 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 Chicos 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 Hola 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 Creo que murió Tami Me cagué encima Creo que murió Tami Pará 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 Ay ¿Dónde está? Ay no Izquierda Ay Izquierda Ay la concha de tu hermana Ay está muy cerca Derecha Ay 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 Corre 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 Ay 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 Estoy re cagado Corre Corre Eh voy yo ahora no se escucha Ya no me escucho Amigo me caguito Amigo yo iba con un auricular Y con un auricular solo puesto Eso no se tardó Izquierda, izquierda, izquierda Derecho Amigo me caguito Amigo me caguito Viste que apareció Fue muy buena porque llegamos Al principio y fue corte Uh hay que volver y cuando volvimos Hola gente Bueno, bueno Acá tenemos un compañero ¿Quién es el medico? El Luis El Luis El Luis Se da todo solo ¿No le pasó? ¡והía! ¡kopik! Osea que el culín yo lo veo yo sola ¡oh, oh, 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 oh! ¡hiss! 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 Me caguí todo amigo Mal este es un boludo Luis boludo este es Luis boludo justo le iba a decir Luis pasame ese cuchillo y lo agarro solo mira Widen esta escondido le ibas a decir Luis pasame ese cuchillo este es Luis boludo un capo se relato solo pero es divertido jugar con Luis porque no entiende una mierda del juego como agarro este esta buen ardo miren aca hay un cuchillo pero esta bueno jugar con alguien que no entiende del juego boludo esta piola porque te caga de risa como un minuto despues dijo ah el cuchillo lo agarrro yo no mas que boludo y despues empezo a reír corte rey diabólico y empezo a correr a todo despues me metí en el escondente de Tano y Ana boludo sos un hijo de puta me cague todo es increíble esta 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 aca hay uno no 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 ay no ¿Dónde fueron, boludo? ¡No! ¡La puta madre mía! ¡La puta que te parió! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no! ¡Para! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una jeringa, mogollito ¡Qué jeringa! ¡No es una jeringa! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, amigo? ¡No! ¡Es Luis! ¡Es Luis! Tenía un micrófono, tenía un micrófono ¡Te digo que no! ¡Qué jeringa! ¡Chopame la pica! ¡No era una jeringa! ¡Es Luis, es Luis, es Luis! No sé, pero por hablar te vendiste, boludo Ven para acá ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Intimo o no! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Está muerto, puto! ¡Qué carajo! Amigo, ¿cómo me mato? No sé, Dano Siempre Pedro, la puta madre Siempre... Ay, Luis ¿Dónde está el cuchillo? Sí, no fue muy bien la procesada de volv... Acérquense, por favor Acérquense Me lo ha lean Oh,우 que ya BägorО las luces Viste? Fue un hijo de.... Seguramente... Cuatro monstruos de Pedro O no Pedro Sé que me estás escuchando, por favor No quiero Macedo Oh 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 annot Ah, ah, ay, ay no 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 Lanas, 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 te regalo 5 kills Ramos Seguiris, Lanas 8 Ay Lanas, te dejo un fulltip Lanas, Lanas Tengo un glitch Lanas Te lo llamo Méndez Ay No, por favor, no, Lanas Lanas, no Lanas Lanas Ah, no sé, hijo de puta ¿Quién era? Ah, hola, casa Monivir, campeonato Tano, ¿dónde estás? Te huele una puta Qué hija de puta que estaba, pa' blud Qué manía me tenés de la concha de tu madre Si Game Over Que hijo de... Era el nerdo Era el ultimo yo boludo Que mal la pase boludo Fija que no soy Yo fui 3 veces seguida boludo No, no tiene que ver Si, si boludo Yo desconfio de Winner mas o menos Yo desconfio de Winner si boludo Pero donde puede haber un telefono boludo Que es eso? Ah, falta uno solo Quien es boludo? No, no se Pero para Están o Winner boludo? No, yo no soy boludo Pero, donde puede estar el código Tenemos todo, tenemos todo Llevo la cara, llevo la cara No, no, no No, 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 no Si yo agarre todas las cosas Si yo agarre todo Es Winner Es Winner Es Winner No, no, no Pero si Pedro lo vio con la geringa Es Winner Es Pedro Es Pedro Mira Pedro Mira Pedro Subo hijo de puta No, 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 no No, no, no Es un peludo Era el logro Era el logro boludo No le den un camas, suelto a Tano No le den un camas Matalo al 307 No mató a Tano Para, y que le da No le den mal la pistola a Tano Para, para, era gana Para, para